Y yo hoy delante de todos ustedes, yo quiero despejar esa incógnita delante de nuestro pueblo, delante de todo nuestro pueblo mirandino. Yo quiero informarle primero a nuestro Estado, y después informarle a todos los venezolanos. Yo he tomado una decisión, y esa decisión, bueno, ha sido una decisión producto de esto, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de construir, mire, un Estado donde todos se sientan tranquilos, donde todos puedan sentir que progresamos, que avanzamos, donde nadie sea excluido por pensar distinto, donde a nadie se le obligue a utilizar la franela de un color político. Y en Miranda hemos demostrado que eso es posible, pero nosotros no podemos pensar solo en nosotros, en nuestro Estado. Y por eso yo hoy quiero anunciarle al país, sí, yo voy a dar un paso hacia adelante, y yo aspiro a trabajar para que juntos construyamos una Venezuela para todos por igual. Yo no aspiro a ser el presidente de un grupo, yo aspiro a ser el presidente de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, de todos los que tienen un sueño, de todos los que creen que sí se puede avanzar y progresar, donde todos los que creen que esta es la mejor tierra, la tierra de Bolívar, la tierra de nuestro Simón Bolívar, porque Bolívar es de todos. ¡Presidente! 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 Les quiero decir a todos, con mucho cariño, ¡Presidente! 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 Les quiero decir a todos, los que hoy piensan, tienen incertidumbre, la vida es abrir y cerrar ciclos. Nosotros vamos a cerrar un ciclo. Nadie puede sentir miedo. A lo único que tenemos que tenerle miedo es al atraso, a ir hacia atrás. Nunca le podemos tener miedo a avanzar y a progresar. Nuestro proyecto en Miranda no es contra nadie. Nuestro proyecto en Miranda es a favor de todos. Y por eso yo tengo la fe y la esperanza. Y le pido a Dios que nos guíe por este camino. Este es un camino difícil, pero es un camino donde al final lo que hay es luz y la luz de lo que viene.